Gracias a este sistema, lo que nos permite cuando se detecta un incendio es poder saber cómo va a evolucionar ese incendio por las condiciones meteorológicas que se van produciendo, tanto desde el punto de vista del viento como la orografía a la que afecta y eso nos permite actuar de una manera mucho más precisa, mucho más segura y con un grado de prevención mucho mayor y ser por lo tanto mucho más eficientes. Este es un sistema que adquirió la Comunidad de Madrid gracias a la colaboración con la CAISA, con la fundación de la CAISA con la que desarrollamos proyectos de protección medioambiental. El año pasado, de hecho, conseguimos reducir mucho el número de incendios, más de un 80% de carácter muy menor, gracias precisamente a los equipos y a los medios tecnológicos con los que contamos. Madrid dispone en estos momentos de 2.400 efectivos para la época de verano y más de 500 medios técnicos para acometer esa prevención y esa lucha contra los incendios. En todo caso, nosotros seguiremos trabajando, como es lógico, para tener los mejores equipos, los mejores profesionales como ya tenemos y los mejores recursos para evitar que estas situaciones de fuego puedan provocar daños graves a nuestra fauna, a nuestra flora, a nuestra riqueza medioambiental y sobre todo también, como no, a las personas, que es lo más importante.